Buenos días gente, espero que se lo estén pasando de la mejor manera y que estén teniendo un buen ombligo de semana Les traigo un videíto más, el del cual voy a mostrarles lo que viene siendo una final de lo que me tocó en la liga unison Y fue con un rival con un nombre muy particular, así es, llegó el Raxoverso a los combates de Cecil Raxos 88 vs Raxos 0193 Empezamos lo que viene siendo el combate con un Malamar contra Poliwrath Ahí en el papel, mi única respuesta para poder atacar a Raxos 88, mi Nemesis, mi Alter Ego, mi yo de otro universo es Nocturl Pero no puedo meter a Nocturl a la primera porque sé que atrás debe de tenerle un counter a lo que viene siendo mi Nocturl A lo cual mantenemos lo que es el lead, mantenemos a Malamar haciendo y buscando hacer el mayor daño posible Y empezamos a cargarlo hasta el excelente, buscamos el daño y no lo encontramos Invierte de muy buena manera su escudo, vamos a llegar a lo que viene siendo otro cargado Y nos ganan el cargado para poder aventar un Puño Hielo, el cual va a tirar a nuestro Poké Vamos a entrar con Nocturl inmediatamente, buscamos el daño, nos cambian lo que viene siendo un Drapion Nos mantenemos ahí, buscamos el hacer el mayor daño posible y otra vez que aparezca su Poliwrath Ahí nos avienta un Triturl que al ser oscuro nos baja más de la mitad de vida Ya no me quiero arriesgar, buscamos el daño directo con ese ataque aéreo Esperando que Nocturl haga mucho, mucho daño, que haga estragos Que realmente le desinstale el juego y no encontramos eso Encontramos que lo aguanta de buena manera A pesar de ser oscuro, a pesar de tener el 20% de la defensa bajada Nos encontramos en que sí lo aguanta Y llegamos a lo que viene siendo el siguiente ataque aéreo Cambiamos a Wallray y buscamos hacer el daño Traemos al Wallray oscuro Oscuro va a estar pegando más y nos encontramos que entra con Poliwrath Ahí ya lo que nos está orillando es a tener que estar gastando el escudo de nuestro Wallray para mantenerlo Aventamos lo que es el Carámbano No me quiero arriesgar, no quiero equivocarme, no quiero darle ninguna ventaja a mi rival A mi alter ego Y nos hacen el cambio a lo que viene siendo su Wallray Con un escudo más, no queda más que baitear Y nos vamos por el daño directo esperando que no vea venir ese terremoto Lo cargamos al excelente y lo vio venir Ahí ya no hay nada más que hacer ¿Por qué? Porque Wallray oscuro pega de una manera más tremenda lo que viene siendo los terremotos Kai, nuestro Wallray y ya tenía lo que es un Carámbano cargado Y con eso fue más que suficiente para tirarnos a nuestro Doctor Nos despedimos con un 0-1 Estoy hablando que esa es una final gente Y teníamos que recuperarnos Y entramos V-Drill contra Poliwrath Ahí quien tiene la ventaja Nosotros, sale corriendo Entra con Drapion Nosotros nos mantenemos todavía con nuestro V-Drill Llega lo que viene siendo el primer ataque cargado Aparte del otro Raxo Nos avienta un Triturar Nos baja más de la mitad de la vida Llegamos a lo que es un terremoto Buscamos el daño directo Buscamos el asegurar Tomar ese Drapion Y lo ve venir Se cubre Nosotros hacemos el cambio inmediatamente Lo que viene siendo nuestro Wallray oscuro Dejamos entrar lo que es ese ataque cargado Sabemos que va a hacer mucho daño ese Triturar Nos baja más de la mitad de la vida Empezamos con el básico Empezamos con los básicos Sigamos a lo que es el Carámbano Lo vamos a cargar hasta el Excelente Para asegurar Matarle ese Drapion Lo tiramos Viene entrando nuevamente Con ese Le piensa mucho Le piensa mucho Ese Poliwrath Ese Poliwrath Va a recibir lo que es un terremoto Y le hacemos la finta Hasta a mi El millón del pasado me fingió Entramos con el Carámbano Buscamos el hacer el baiteo No cae en el baiteo Inmediatamente aventamos el siguiente Carámbano Ya no funcionó Buscamos ahora si El poder tumbar a ese rival Buscamos tumbar a ese Poliwrath Ya lo dejamos ya a mitad de vida Ya se ha tocado ese Poliwrath Dejamos ir Ahora si lo que viene siendo Ese Ese Warden Ya hizo más que suficiente Entramos con lo que viene siendo Lo aguantó de buena forma Y ojito que puede ser muy clave eso Ojito que eso puede ser clave No vamos a utilizar ese escudo Buscamos el hacerle Meterle presión Hacerle saber que Nos la estamos jugando De todas a todas Porque sabemos que tenemos Que lograr esa victoria Si nos queremos mantener vivos En esta final Llegamos a lo que viene siendo Ese juego sucio Se lo escuda de muy buena forma Se quedó sin escudo Nuestro rival Llegamos a lo que viene siendo Ese fuerza bruta Vamos a tirarlo Hasta el excelente Y Casi guachoteo De lo que viene siendo Ese fuerza bruta A Warden Lo avienta Lo que viene siendo El siguiente Carambano Lo vemos venir No pasa nada Tenemos a Vidril Tenemos los escudos Que vas a hacer Raxo Que le vas a hacer Al otro Raxo Vamos a humillar Vamos a denigrar Vamos a buscar La manera y la forma De como Hacer mas imponente Este combate Y basar la presión Que teníamos nosotros A el Llegamos a lo que viene Siendo ese Cargado Levantamos cijera Y le hacemos Tremendo cambiazo Gente Le hacemos Tremendo cambiazo Recibimos el puño hielo Ya solamente Llegamos para firmar Con Vidril Nos guardamos los dos escudos Y solo era Para demostrar Que los nervios Deben de estar con Lenny No conmigo Entramos con Blazing Y el contra Warrior oscuro Tremendo combate Tremendo lead Hace el cambio Entra Vidril No puedo todavía Entregar lo que viene siendo Mis pocas atrás Llegamos a lo que es La primera batalla Ignia Que vamos a buscar El hacer el daño Necesitamos derribar A ese Vidril Debe venir Lo cubrimos De muy buena manera Llega su primer Ataque cargado Nosotros Lo escudamos Con el cuidado De que fuera Taladradora Nos entra Una tijera X Llegamos otra vez Con los basiqueos Buscamos hacer El mayor daño posible Buscamos llegar A la siguiente Patada Ignia Dejamos entrar Lo que viene siendo El siguiente ataque Cargado Que es un tijera X Lo aguantamos De muy buena forma Llegamos Empezamos a cargar Esa patada Ignia Buscamos que no Se lo escude Eso es importante Gente Que no lo escude No lo escudo Se va Ese Vidril Entra con Entras con Entras con Entras con Entras con 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 Hasta que se quedó Trabado PoliRat Empieza con el basiqueo Ya llegó Los suficientes Cargados Para poder Los suficientes Ataques rápidos Para poder llegar Al siguiente ataque Cargado Avienta Lo que viene Siendo El ataque Cargado Dejamos Entrarlo El ataque Vidril Es Crack Vidril Es Rank 2 Vidril Va a aguantar Lo que sea Hace el cambio Entra Walre Entramos con Lo que viene Siendo Malamar Empieza Otra vez Esto Ya lo vimos En la partida Pasada Sabemos Que con Un fuerza Bruta Lo vamos A casi Tirar A ese Walre Llegamos Al excelente Con el juego Sucio Buscamos El baiteo No cayó En el baiteo Hacemos Lo que viene Siendo Ese carambano Gente Y lo vamos A escudar Tenemos Que asegurar Quitarle El siguiente Escudo A lo que viene Siendo El Walre De Rax 88 Llega A lo que viene Siendo El siguiente Carambano Llegamos A la mitad De vida Empezamos Con los Básicos Empezamos Con los Básicos Llegamos A lo que viene Siendo Ese juego Sucio Inmediatamente Llegamos Y pensamos Tiene que llegar El excelente Espero Que no Lo cubra Y lo Cubrió Ahí Yo ya Sentía La presión Encima Porque No Tenía Una Buena Respuesta Sabía Que ese Poli Rack Que Dejó Atrás No Había Mándole Como Derribarlo Nos Tuma Nuestro Malamar Vidril Tienes Que Ponerla 10 Vidril Tienes Que Sacar El Equipo Flote Llegamos A lo Que viene Siendo Ese Atague Cargado Esa Tijera X Va A pegar Un Mucho Le Pegamos Y Lo Tiramos Ahora Si En Una Batalla Impresionante Poli Rack Contra Vidril Llega Al Cargado Y Va Ser Gigi Va Tirar A Ese Vidril Entra Con El Puño Dinámico No Lo Derriba Y Ahora Si Va Llegar Lo Que Viene Siendo Ese Taladradora Y Va A Ser Más Que Suficiente Gente Cuando Se Esa Final Señoras Y Señores Lo Cual Lo Lleva A Ganar Ese Torneo De Manera Solitaria Y Se Demostró Quien Es El Rack So Que Más Manda En El Torneo No No Se Crean Agradecemos A Lo Que Es La Liga Unison Por Permitirme Participar Y Sería Todo Por Esta Mañana Gente Espero Que